La... Termina la feria, esta noche sin luna Terminan los bailes con suspiros de amor Tranquilo está el valle, esta noche sin luna Y las almas ocultan alegrías y llantos dentro del corazón Ya no suenan las guitarras ni los bajos, guitarrones Ya se han secado las flores que adornaban mi balcón Ya no hay juegos de colores, ni rondallas, ni canciones Ya ya a lo lejos se oye por el bosque esta canción Termina la feria y triste yo me voy por la cañada Diciéndole a las estrellas por qué llora tanto mi alma Sendero del caserón que al venir besé tus flores Me vuelvo sin ilusiones que yo no he encontrado amores Y la feria terminó Sendero del caserón que al venir besé tus flores Me vuelvo sin ilusiones que yo no he encontrado amores Y la feria terminó Y la feria terminó Y la feria terminó